Nuno Mendes Le tiene muy bien el avance Danilo Pereira Aca con el tribunal ¡Bien! ¡Bien! Era para ponerse arriba en el partido Es una oportunidad que no se puede fallar Alaba Buena pelota entre líneas a chance ¡Bien! ¡Bien! Seguimos el patado Mario Y aquí le da la gracia a este enorme arquero No le tienen que dar la gracia, tienen que hacerle un monumento ¡Bien! ¡Bien! Ha perdido Camavita ¡Bien! 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 Y se escapó la pelota. Y ha salido bien, no se detiene el juego, está perdido. ¿Será que lo hace? ¡Se viene! Este es el segundo de clava. Y ahí lo tiene, ya en candidato para figura del partido. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Y un bélica. Rodrigo recibe. El Real Madrid que juega con los últimos minutos buscando la igualdad. Y fue bueno, magistral la recuperación. Marco Asensio. Se ponen muy bien en el juego. Ocho minutitos están quedando los partidos. Es increíble que hacemos tantos ritos. Sabemos que ya tiene tarjeta marina encima. ¡Vamos! 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 Fabián, tiene el vuelo de la pelota. Siete minutos le quedan el partido. Han levantado la bandera. Fabián. Danilo con el balón. Nuno Méndez. Va jugando hacia atrás. ¡Qué forma de cortarlo! Muy poco tiempo en el reloj. Quita el gol acá para tranquilizar todo. Y acá defina el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arjero es muy difícil que le sigan por el tiempo del gol. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Y ahí se miren al ataque, buscando empatarlo. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Avanza el cuadro. El tren se le hizo más fácil que la tabla del uno. Este jugador ya estaba conectado. Puede ser la segunda amarilla. ¡Viva la sula! ¡Viva la sula! ¡Viva la sula! ¡Viva la sula!